Tengo las aguas, esos quesitos, su picadera, y esto, esto va aquí. Ay, no, no, ahí no se ve bien. Ok, ¿dónde está la Betty? Que se supone que me ayude. ¿Dónde está Betty? Tenemos que arreglar todo eso. Betty. ¿Qué te parece? Ay, nena, mira canto de Barbie dice K. ¿Qué te pasó? ¿Qué te está pasando? Adivina a quién le encantan las jubias. A Julio. Pa, 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 a mí me gusta complacerlo. Él me dijo que le gustaban las jubias, pues yo me compré una peluquita jubia. Ay, qué hermosa, parece esa burbujita gargarita. Durante todo el día, tu pelo se ha engrifado. Te pasaste blower y ya empezaste a sudar, mamá. Todo se ve bien, porque el queso de la peluca, ¿qué te pasa? Pues ya te dije, nene, que le encanta a Julio las jubias. Y pues yo me compré una para complacerla, pero si me queda mal, pues me la quito, nene. Ay, Dios mío. Ay, supe. Te tengo que contar algo. Yo estaba bien pompeada, ya, estaba súper pompeada, porque iba a ver a Julio. Pero me dijo que, lamentablemente, este weekend no iba a poder ser, porque tiene un asuntito, ¿verdad? Entonces. Y me imagino, ¿y cuándo es que lo vas a ver? Escúchame, nene. Dios mío, porque ustedes siempre quieren estar brincando conclusiones y no dejan hablar a uno, mano. Tú no sabes por qué es que yo no lo voy a ver. Ese hombre trabaja los fines de semana, mano. No, ese hombre, yo no sabía que ese hombre es alpinista, alpinista. ¿Y a quién llamaron para ir a escalar el Everest? A Julio. ¿Quién es el jefe de los alpinistas? ¿Y a quién llamaron para una misión allá en la punta de esa montaña? A Julio. Aprende a escuchar primero. Hola. Mira, por favor, yo creo que él está escalando otras montañas para que lo sepas. ¿Sabes tú? Yo no sé ni imaginar cómo te mando las cosas a ti. Por favor, mira, además, yo estoy aquí haciendo algo de etiquetas. Lo sé. Y de buenos modales, así que gracias por prestarme la barra. Lo sé, lo sé. Y estoy pompeado, porque imagínate, yo tengo que aprovechar que van a dar esa charla aquí, para entonces yo aprender cómo con unos buenos modales para cuando venga Julio y me lleve para esos viajes y se sienta orgulloso de andar conmigo. ¿Aquí es que me siento? Bueno, Chupit, acuérdate que esto es bien importante para mí. Vamos a tener esta clase de buenos modales y de etiquetas, así que por favor, primero, cierra esas piernas. Ponte esa espalda derecha. El chicle. Iba a decir bótalo, pero está bien. ¿Ya estoy bien? Ok, Chupit. Ok. Chupit, acuérdate que esto de etiquetas está bien chévere. ¿Y esto de julio? Ay, mamá, yo creo que tú vas a tener los cuernos más grandes que Mauricio. ¡Vame quieta! ¡Ay, hablando del rey de Roma, el toro que se toma! Mira, esto es sencillo. Conviérteme en dron chinita. Mauricio, 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 ¿me perdonas? Pero aquí nadie quiere escuchar tus quejas ni esas estupideces. Yo vine hoy para que todos podamos disfrutar de una clase de etiquetas y de buenos modales para nosotros estar juntos tan de... Así que te me callas y te sientas y escuchas si quieres estar aquí. Pero, ¿va a haber de picar? Ay, va a haber de picar, sí, pero al final... Ok, pues me quedo. Está bien, está bien, bueno. Así que vamos a comenzar, porque al final va a haber un sorteo y todas estas cosas y picaderas. Pero vamos a comenzar con nuestra clase de etiquetas y de buenos modales, con nuestra conferenciante. ¡Adelante! Muy bien, gracias, gracias, muchas gracias, Luisto. Siempre sonriendo, siempre sonriendo. Vamos a comenzar con las buenas noches y bienvenidos. ¡Está chau! ¡Está chau! ¿Muy bien? ¡Chate para acá! Sí, ¿cuándo se pica? ¿Cómo? Porque yo estoy como fondillo sucio, loco, ¿por qué picar? ¡Vente acá! Te dije que esto está al final, así que te sientas, te comportas y escuchamos esta clase. Pero vente acá. ¡Cantilado! Ven por acá. Dime. Mira, a mí no me gusta hablarte mucho de estas cosas, porque yo sé que tú careces de amor, ¿verdad? Pero tú eres mi pana y te quiero contar. Tú sabes que estoy saliendo con Julio, el jebo mío que me encanta. Sí, el de los pingüinos y el coquitos. Exacto. Me acuerdo, me acuerdo. Yo no tengo problemas con Julio, mi único problema con él es que no nos podemos ver los weekends. ¡Cantilado! 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 ¿Tú también? No, no, no. ¿Tú también te estás riendo sin yo poderte explicar por qué? No, no, no. ¿Adivina quién va a escalar el Everest y a quién llamaron para que se montara en ese avión? ¡A Julio! ¡Ay, no! Yo me siento tan orgullosa de ese macho que tú crees. ¿Tú sabes qué? No te preocupes porque los primeros cuernos son de leche, se mudan. ¿Cuál cuerno? ¡Tami, mira! Deja que le haga este cuento. Vengo de estar con una jeba que ronca como un amor salvino. ¡Tami, Tami! Ven acá, ven acá. A nadie le interesa tus historias ni cosas. Hoy tenemos una clase de etiquetas y buenos modales para nosotros estar en los restaurantes y vacilar y pasar la avena. Así que o te sientas y te callas o te vas. Mira, tú sabes que a Mauricio le conviene coger este curso porque Mauricio tiene una etiqueta de cuernos. Él recibe esos cuernos con una dignidad. ¡Ah! ¡Completamente innecesario! ¡Fuera del lugar! ¡Fuera del lugar! ¡No le hagas caso! No te voy a hacer caso. No le hagas caso. Si no te callas, te vas. ¡Está bien! ¡Díselo, Luiso! ¡Díselo! Si no te callas, te vas. ¡Ahí viene! ¡Ya te escuché! Yo acabo de ver una etiqueta que me interesa. Permiso. Muy buenas tardes. Mi nombre es Sabi Loco. ¡Ay, gracias! ¡Jackely! ¡Picha pa' acá! Permiso, Jackely. Antes de que te pongas a las cosas. Déjame atender a... ¿Qué pasó? Tú sabes que a mí me va románticamente brutal. Sí. Que estoy saliendo con este hombre, con Julio. Con Julio, claro. Entonces, tú sabes más que nadie que yo no tengo problemas con ese hombre. Lo único es que no nos vemos en los weekends. ¿Tú me puedes dejar hablar? Este week-end no nos vamos a poder ver, pero existe una buena razón. Adivina, ¿a quién llamaron para que fuera a escalar el Everest? El Everest en los Himalayas. ¿A quién? ¡A Julio! ¡Ay, lo amo! ¡Ay, qué chévere! Déjame explicarte algo de Julio, este Betty, mamita. Mira, ahora mismo, Julio, se debe haber conseguido una jeva en Nepal. ¿Y a quién le van a dar la Himalaya esta noche? ¡A Julio! ¡Se pueden callar! ¡Se pueden callar! ¡Y escuchen a la conferenciante! ¡Ay, miren! Continúa. Gracias, muchas gracias por acompañarnos, siempre sonriendo, siempre sonriendo. Muy bien, el propósito de esta conferencia es que usted pueda hablar correctamente, que usted pueda hablar con gracia y elegancia, y así vamos a tener un mundo mejor. Missy, con el permiso, usted sabe que está el sitio correcto porque mi amigo aquí, Mauricio, siempre lleva sus cuernos con gracia y elegancia. ¡Tami, Tami! Perdón, Tami, me callo, no hay problema. Missy, disculpe, ¿cómo uno puede decirle con muy buenos modales a alguien que es un cuerno? ¡Esto no se dice! ¡Siempre sonriendo! Por buenos modales, usted permanece callado. Ok, pues me callo. Me voy a callar, me quedo aquí sentado, pero voy a mover los cuernos para poderla ver a usted. Muy bien. Yo te odio tanto que los voy a enderezar para que no veas nada. No le hagas caso, Nele, es lo mío. Señor, yo no te pido que me des, solo ponme donde hay, se acaban y no las pruebo. Muchacho. Larry, yo te lo voy a decir una sola vez. No quiero tus revoluciones, no quiero que estés aquí alchareneando, si eso es una palabra o no, no me importa. Así que vamos a coger esta clase de etiqueta y de buenos modales, tranquilitos, o si no, se me tienes que ir. Está bien, está bien. Fíjate, yo me voy, yo me voy a sentar ahora mismo. Acabo. Acabo de ver mi etiqueta sentada ahí, y gracias por darme el vero, el mirado, el cabezón, porque para allá es que voy. Larry, Larry. Buenas, buenas, buenas. Ven acá. Permiso. Saluda, nene, antes de que te sientes. Voy ahora, ya. Mira. Caliéntame eso ahí. Mira, que yo no me puedo estar día contigo, tú sabes que yo estoy en chula, ¿verdad? Que me va a brutal con Julio. El de los pingüinos, sí. Ajá. Oye, ¿tú me puedes creer que cuando le voy a contar a estos, los de Julio, se me empiezan a reír? Dice, ¿por qué no lo puedo ver en los weekends? Y se reen. La cosa es que este weekend, si no íbamos a ver, si no íbamos a ver, pero me llamó para decirme, me dice, Baby, adivina a quién llamaron para ir a escalar el Everest. A Julio. Y yo a ti, mi amor, a ti, a ti, te amo. ¿Qué tú crees? Mira, Betty, él está escalando. Escalando en el Everest. Qué bueno para que pueda escalarte los cuernos que te están poniendo. Misos. Aquí estoy. No se preguntaba. Carlos, Carlos, Carlos. Acuérdate que yo te dije que tenía una actividad de etiqueta y de buenos modales. No puedes estar aquí haciendo ruido ni estar interrumpiéndome. Así que, Carlos, ¿o te vas? Está bien, yo lo sé. Yo vine por eso y yo me anoté. Sí, yo la conozco. Carlos. Qué bueno verte. Hola, igual. Saludos, siéntese. Siéntese. Merci. Ay, me comí un soufflé. Búscate los materiales. Soy francés, soy francés. Soy francés. Y ella me dijo, merci me comí un soufflé. Muy bien. Bien, continuemos. Gracias. Número uno. Siempre sonriendo. Muy bien. Bien, si usted dice que usted invita, eso significa que usted paga. Oh, ok. Misi, con el permiso, eso es así. Ya yo sigo esa etiqueta. Cada vez que me voy a comer a la ex de Mauricio, yo la saco, pero yo siempre pago. Fíjense, yo no puedo invitar a nadie porque un juez me dijo que con 500 pesos yo tenía que vivir y con eso tenía que pagar casa, agua, luz, teléfono. ¿Qué a quién voy a invitar? Ya. Ok, estoy ríjida. Misi, eso no aplica conmigo porque a veces a las doñitas les da con pagar, ¿entiendes? Ellas no están con ese fronte. Las doñitas saben. Yo no tengo ningún tipo de problema con eso, con mi Julio, porque Julio siempre anda con cash. No le gusta usar eso de las tarjetas, por lo de los jobos y eso. Siempre usa cash porque la tarjeta la tiene con la mujer y no quiere ver con lo que gasta. Nena, por favor, estás, mira. Mira qué cordonita, mira. Déjame quieta, tú. Linda, linda la que siempre paga. Muy bien. Linda la que siempre paga. Número dos. Siempre sonriendo. Muy bien. Si usted va a un sitio a hacer una visita, no llegue sin avisar, esto no se hace. No, ok. Misi, permiso. Yo sigo todas las etiquetas que usted está diciendo porque eso yo lo hacía siempre. Yo llamaba primero a la ex de Mauricio, me aseguraba que él no estuviera en la casa y entonces iba, visitaba y comía. Cállate. Yo siempre llamo. ¿Tú no tienes celular? Ese no es el punto. Y no me gusta que venga sin avisar. ¿Tú no tienes casa? Ese no es el punto. Y además, ¿verdad que no es de buenos modales interrumpir? Usted tiene razón. No se interrumpe, pero tampoco se señala. Además de la educación, no se hace chiquimangue. ¡Toma! Y tampoco se hace, ¡toma! Ok. Linda no permite que nadie vaya a casa porque cuando lo va a visitar, ¡yo no quiero nadie en casa! Me dice ella. Ok. Ella me lo dice así. Mira, pues fíjate, yo no tengo ese tipo de problema porque que me la parezca yo a Julio, mira en la casa sin avisar. Chacho, deja eso. Además, yo no sé dónde viva. Por favor, ilumina de la mente. ¿Qué pasa? Ok, muy bien. Si usted anda con su celular, nunca lo coloque sobre la mesa. ¿Por qué? Porque la persona puede pensar que usted está aburrido. Ok. Y puede pensar también que usted le está dedicando más tiempo al celular que a la persona. Ok. Fíjese, yo tengo ese problema, Miss, porque yo me paso chequeando el celular cada rato. Mira, ahora mismo me acaba de enviar un mensaje de texto. Mira, una doñita dice, el doncito, lo que ayer nos unió, hoy nos separa, ¿viste? Pero yo no. Fíjate, ahora que yo me pongo a pensar en eso, a mí Julio me dedica el tiempo completo porque ese celular cuando él está conmigo siempre está apagado. Linda, siempre me guarda el celular mío. Muy bien, continuamos. Siempre sonriendo. Muy bien, un hombre nunca, oiganme bien, tomen nota, nunca carga la cartera de su mujer. No. Nunca. Nunca. Ahora bien, podría tomar el abrigo solo para engancharlo, pero nunca, oiganme bien, nunca carga la cartera de su mujer a menos que sea un favor. Yo, yo, ahí va a punto, yo no cargo la cartera de la doñita, chacho, esas carteras pesan. Oye, si parece que tiene una farmacia ya adentro, tú cuentas de todo, chacho, la doñita sabe. Tú sabes que uno podría encontrar de todo en la cartera de mi ex, sobre todo cosas de hombre. Una vez me encontré una cafetera completa y una taza. Oye, ¿tú sabes qué le dijo una taza a otra? ¿Qué le dijo? ¿Qué estás haciendo? Porquería. Eso está bien, porquería. Mauricio, te puedes callar. Ok. Continuamos. Si usted está caminando con alguien por la calle, siempre sonriendo. Y ese alguien se encuentra una persona, usted también tiene que saludar. Permiso. Dígame. Usted sabe que a mí realmente me ha pasado varias veces que yo de repente estoy caminando por la calle, entonces veo en la otra acera a una chillita que yo todavía he tenido caminando con su marido. Entonces nos encontramos de frente y ella pues me presenta al marido y yo le digo, ¿sabes? Cuando yo lo saludo, permíteme Mauricio, yo le digo, ¡mucho gusto! Tú sabes que a mi ex la saludaba mucho en la calle, sobre todo hombre, pero yo los castigaba a todos. Nunca saludé a ninguno. Dios mío, qué castigo tan grave. Pero mi ex con la aldoñita es un problema porque ellas van a saludar a alguien y pegan, ¡Hola! ¿Cómo estás, Murana? ¿Te acuerdas de María, la nieta de Sofía? La que estaba casada con el de la panadería, Pepín, que vivía detrás de la casa de tu prima, la que peinaba el pelo. Sí, que era hija adoptiva del otro muchacho. Pues ella te mandó saludos. Fíjate, yo no tengo este tipo de problemas porque mi Julio es bien sobreprotector. Si nos encontramos a alguien, él no me deja saludar ni nada. ¡Uy, que me he pasado un rabio! ¡Madre, por favor! ¡Madre, por favor! ¡Madre, por favor! ¡Yo no puedo! ¡Ah! ¿Qué estás haciendo? ¡Ah! ¡De casa, de casa! ¡Qué taza! ¡Qué taza! ¡Qué taza! ¡Qué taza! ¡Lo siento! ¡Ah! ¡Carlos, eso fue a tejado! ¡Ay, un rabio que amaría! ¡Qué tal! ¡Qué sé qué es tarde! ¡Qué tal! Carlos, respira, respira ¡Me voy a quedar callado hasta que usted me permita hablar! Mientras tanto no hablo Que tal, que tal Ya Yo, yo, yo me estoy controlando Yo me estoy controlando Puede continuar Aguanta, aguanta Puede continuar Voy a continuar ¿Estás haciendo? Ok Ya, por favor Ya Si usted Ya Ya Ya, no Quiero reír más No se ríen No se pira Ya Vamos a controlarnos Autocontrol Respiramos Bien Siempre Sonriendo Muy bien, ya Ok Si usted va a comer sushi Ajá La gente piensa Que solo se come Carlos La gente piensa que solo el sushi se come con los palitos Error Se come siempre sonriendo Y se puede comer con la mano Y si Verá con el permiso Yo Cada vez que como sushi Aunque huela sushi Me como salchimi completo Siempre Y uso los palitos Usa el palito Una vez Me la pegó con un tipo que hacía sushi Una vez me la encontré en la calle Y le dije Tú eres un sushi Tú eres un sushi Yo Yo Me gusta esa filosofía Mis Lo que no termino con el palillo Lo termino con la mano Ay mira Mi primera experiencia comiendo sushi Fue con Julio Fíjate Pero Pero no pudimos compartir Como que tanto Ese día Porque él tenía una llamada Bien importante de trabajo Y se fue para afuera a hablar Oye Ven acá Betty Tú sabías que Después que te mueras Tú puedes donar los cuernos ¿Verdad? Bien No entiendo Ya Ok Tu calzado siempre debe estar Limpio El mío siempre está limpio Yo le pongo gomita Ahí se puede comer Para que no hagan ruido Para que no dejen huellas Yo no tengo problema Yo tengo un solo par de zapatos Como un buen dijo Que yo podía vivir Con 500 pesos Ya Agua Teléfono Lo sabemos Yo mis Yo siempre Yo siempre Cuando salgo Yo me llevo mis tenis A Cicará Nueva Chacho Chacho Julio es Chacho Es un tipo Limpio Limpio Mira que le de yo un beso A ese hombre Y se le ponga lipstick En la camisa Anda con chops Encima todo el tiempo Pan 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 Se saca la mancha Mata pues claro Que tú pa' quitarte Las manchas De tu maquillaje Para que no lo vea Porque estás Cajado Cajado Yo le limpio Lo tenía linda Con grifo en blanco Y luego Con lo que sobra Le hago un corazón En el cristal del carro Bien Continuamos Si alguien lo insulta Usted No lo insulte Para atrás No se rebaje Al contrario Siempre Sonriendo Sonriendo Chacho Si alguien a mi Me insulta Espere un momentito Porque se tiene que Quedar callado Y moverse De al lado Del mal hablado No 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 Es que yo no me aguanto ¿Cómo que no? Si alguien a mi Me insulta Yo llamo a Linda Para que le caiga encima Linda tiene la mordida De 3000 libras De presión Tiene la quija Usted Mira es que yo también Tengo un problema Con esto Cuando Si me están En la calle Yo me pongo Arisco Muy bien Mira que me pongo Bueno tú sabes Ya entendí Muy bien Cuando un hombre Está caminando Con una mujer Es importante Que siempre Sonriendo Camine al lado Derecho De la dama Por protección No no yo siempre Ando derecho Y si Hasta cuando me acuesto Estoy mire derechito 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 Bien derechito Yo no tenía ese problema Porque mi ex No quería nunca salir conmigo Yo voy siempre Ahí toda la doñita Mira ahí Al lado derecho Ahí Eso sí Suavecito Para que no se me agite Cuando yo camino Con Linda Yo voy siempre En la parte de adentro Como debe ser Fíjate ahora que yo me pongo A pensar Julio Y yo como que no No caminamos Nosotras no salimos Muy bien Cuando usted Esté hablando Con alguien Evite Sobre todo A una mujer Preguntarle La edad No se habla De política Ni de religión Ni de relaciones Pasadas Ni de desgracias Ni mucho menos Sobre problemas De salud O sea No se puede hablar De desgracias No Pues me quedaré mudo Porque mi vida Es una desgracia Bendito Missy Yo realmente Verdad Yo no voy a hablar De las dos mil mujeres Con las que yo he estado Porque si no Estamos aquí Hasta que seamos viejos Si yo Yo difiero de esa Miss Porque imagínate Yo ando con la doñita Tengo que preguntarle Los problemas Que tiene médico A Dios Va a pasar un susto Yo digo Yo ando con mi kid Entiendes Yo digo de todo Tengo de todo Eso es así Y Linda Linda Solamente habla De lucha libre Eso es lo único Que yo puedo hablar Con ella Todo el lucha libre De Roman Reigns De Seth Rollins De Becky Lynch De todas las luchadoras Que ella lo que ve Y yo lo que veo Es GTV Yo veo Island Life Ay a mí Cuando se mudan al Caribe A mí de verdad Que me crea mucha ilusión Que Julio Me hable de matrimonio No No Nena El único momento Que Julio Te va a hablar de matrimonio Es cuando te diga Que está casado Muy bien Está bien Muy bien Cuando usted va al cine Al teatro O a un concierto Y usted está buscando Su asiento Es importante que usted Llegue a él De frente a la persona Que está sentada Como eso Por ejemplo Les voy a explicar Usted viene Esta es la fila Esta es la fila De los asientos Sí Muy bien Y usted es la persona Que está sentada Ok Y yo voy a buscar mi asiento Y yo digo Con permiso Ah De frente Con permiso Lo siento Siempre sonriendo Muy bien Aquí voy yo Y entonces Llegue a mi asiento Y me senté ¿Entendido? Ok Muy bien Excelente Yo también Básicamente Hago lo mismo Mis Y yo le digo Con el permiso Gustas Con el permiso Gustas Sí Tú sabes que mi ex Lo hacía al revés Y siempre había un gracioso Que le decía Esa cara yo la conozco Y le hago un beso En los cachetes Yo mis Con las doñitas No tengo ese problema Porque ellas son citizen Tienen asientos privilegiados O sea No tengo que pasar ese problema Las doñitas Saben Con Linda Yo no tengo ese problema Porque cuando nosotros Llegamos tarde Cualquier asiento Es de nosotros Ella se para y dice ¡Salten! Y de ahí nos metemos nosotros Bien Tomen nota Si alguien le grita En la calle Usted ¿Cómo fue? Si alguien le grita A usted en la calle Usted no le va a devolver El grito No No Usted siempre Sonriendo ¿Sabe lo que va a hacer? Se queda callado Porque eso es una cafrería ¿Sabes? Que a mí había un tipo Que siempre Que vivía al lado de casa Que me esperaba en la esquina Y siempre me decía Cuando yo pasaba por la mañana ¡Mira cuernú! Todos los días ¡Mira cuernú! Y un día yo me enfojoné Y fui y se lo dije a mi ex Al otro día pasé Estaba el tipo en la misma esquina Y me dijo ¡Ave María! ¿Tras de cuernú chota? Yo me dice Yo si veo una jeva Al otro lado de la calle Tú sabes Yo la veo Y lo único que le grito es ¡Mami! ¿Tu caso o la mía? Yo le digo ¡Mami! Un vasito de carucha Un mami caliente Y ¡Cuánta peso ahí! Tacho se conríe en brutal Linda me dice ¡Carlo! ¿Qué ahora? Y ahí yo llego a casa Ok Cuando usted utiliza perfume Ajá Es importante que usted Lo haga con moderación Porque si por la tarde Usted todavía huele Eso significa que se puso Demás Diablo pues Misi Perfume Mauricio aquí huele a perfume Yo no uso perfume Embuste mira Si tú hueles a Toro Chanel Mis Las doñitas Todo el día Todo el día Huelen bien rico Huelen a yarnate Y agua maravilla Si usted está Si usted atendiendo acá Tomando nota Es verdad ¿Huelen bien acá? Muy bien Se puso de más Se puso de más Sabemos lo suyo Muy bien Tome nota Ajá Si usted Está con alguien Y usted interesa fumar Es importante que usted le pregunte Siempre Sonriendo No vaya a ser que le moleste a la persona Ok A mí me está Que linda fuma ¿Sabes? ¿Por qué? Sí Yo tengo como un presentimiento Que linda fuma Porque siempre anda con un culillón ¿Decías? Baja la voz Que está el culillón Dijo este Baja la voz Que está la maestra Estamos aprendiendo valores Estuvo la voz Frente a quien sea Y en donde sea Comadre Ajá Si me permiso Lo que sucede Es que Estamos cogiendo aquí Como una clase Un taller De ética Etiqueta Y de buenos modales Y no puede estar Interrumpiendo Como usted siempre hace Porque estamos en la clase Y si quieres estar en ella Pues te tienes que Callar y Y sentarte O si no pues Te tienes que Ok Bueno pues Perdón Si me permiten Si me permiten Mauricio Por favor Podrías Moverte de la silla ¡Ay! 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 ¡Betty! ¡Yes, sir! Eh, eh Si eres tan amable ¿Verdad? De moverte De la silla Gracias 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 Buenas tardes Y no quedado Te quedas ahí ¿Puedo? ¿Continuar? Seguro Muy bien Si usted llega A una habitación Es importante Que usted siempre Sonriendo Salude al llegar ¿Y eso pa' qué? Otro punto Tomen nota Es importante Que usted no se ría Ni muy fuerte Ni hable duro Ni se le quede Mirando fijamente A los ojos A otra persona Porque eso Puede causar Molestia ¡Linda! Linda Perdón Me perdonan todos Porque este es mi tono de voz Y así yo hablo Y si no les gusta Pues breguen Breguen No, pero así es que tú miras Ah, bueno Así es que yo miro Claro Cuando tú vienes con cuentitos O te crees que me chupo el dedo Ok Continuemos tomando nota En una comida El anfitrión Siempre sonriendo Es el primero que come A menos que se le diga Lo contrario ¿Está bien? Missy ¿Verdad? Con el permiso Yo no estoy tan de acuerdo Con esa regla de etiqueta Porque eso tiene que ser Por lo menos En la mesa Porque en las relaciones personales Por ejemplo En casa de Mauricio Él era el anfitrión Y yo siempre comía primero ¡Oh! Completamente innecesario ¡Vuelve el cual! ¡Quietamente! Yo te odio tanto y tanto Bueno, que lo único que te deseo Que te conviertan en un perro En una barbería Y te corten de raíz Mano, con la tijera Yo, Miss Eso no En casa de las doñitas Eso no pasa Porque desde que tú entras Por esa puerta Te están comiendo Y comiendo Y comiendo Y comiendo Óyeme Antes de la comida Tú estás embuchado Linda come Ella es la primera que come Y se jalta Ella sí tiene hambre Es la que come Ah, exacto Exacto ¿Y qué pasó? ¿Y qué pasó? Yo voy a comer Si tengo hambre Pues como Y punto Y se acabó Además yo prefiero Perder una amistad Perder una tripa Yo no voy a esperar Por nadie Lamentablemente Bien, continuamos Si usted está comiendo Es importante que usted sepa Que la servilleta Va en el regazo No va en el cuello Eso no es un babero Yo me la pongo Yo me la pongo en el cuello Desde que era chiquito Porque a mí se me caía El baby food Y yo me la pongo aquí Siempre me la voy a cambiar Muy bien Otro punto Tomen nota Si usted está comiendo sopa Es importante que usted sepa Que usted no puede Beber la sopa del plato Hasta el fondo Eso no se hace Tampoco se hace Que usted coja la cuchara Sople la cuchara Y sople la sopa Eso no se hace Pero se me quema la lengua Y yo no quiero Mi leonita quemada Yo estoy ahí de acuerdo Con Carlos O sea, la lengua Es algo bien importante Que conservar a toda costa Es bien importante Sí, es verdad Y Linda a veces me pone hielito Y con la sopa Le echa hielo en la sopa A mí no se me quema nunca Tira un dragón de Game of Thrones ¡Gostina no se quema! ¡Gostina no se quema! Perdón Ay, qué fina la nena Sí Fíjate, mis Las doñitas la soplan Chachi, cómo soplan Bien Otro dato importante Anote Si usted está comiendo Y de repente dice Ay, me tengo que levantar Deja el plato en el centro Pone un cubierto acá al lado del plato ¿Está bien? Y luego basta, levanta y vuelve y regresa Ahora bien, si usted terminó de cenar O de comer Usted va a colocar los cubiertos Sobre el plato Marcando las 4 y 20 O las 6 y 30 ¿Y si lo pongo a las 4 y 23? ¿Fue que me quedé con hambre? 4 y 25 sería que no comí nada Y si lo pongo a las 12, quiero postre No No sería moviendo los cubiertos diciendo ¿Qué está pasando con mi vida? No 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 Si usted desea Coger algo que está al extremo de una mesa Usted no va a estirar el brazo Usted lo va a pedir Ok Depende de lo que estemos hablando Missy Porque Yo me extiendo Y Y si me estiro llego ¿Saben qué? Luis Yo me voy ¿Por qué? No, yo no aguanto más ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Esto no sirve Esto no sirve No sirve Tú Con tu niñería Tú eres Godzilla Tú con tu pelambrera Tú con un mujeriego Tú con las doñitas No puedo y ¿sabes qué? Julio tiene esposa Julio no te quiere Julio tiene a otra El fiel de la niña Tiene a otra ¿Qué es el mío? Me ama Me ama Tiene a otra Tiene a otra Tiene a otra Me ama Muchas gracias Por esta charla maravillosa Han sido un grupo divino Me ha encantado Y recuerden Siempre Sonriendo Ok Dios mío Qué bueno que se fue Oye Carlos Pendejiménez ¿Se puede saber? ¿Qué demonios tú haces? Aquí Y después que cogiendo clases Sin mi permiso Porque cuando tú me llevas A comer con tu jefe Pues yo tengo que aprender A comportarme Y tengo que tener Reglas de etiqueta Mira Carlos Pendejiménez ¡Horrón! Arranca pa' casa No puedes señalar No puedes alzar la voz Siempre Sonriendo Ok Carlos Pendejiménez Serías tan amable De arrancar a casa Ahora ¿Qué estás haciendo? Una taza otra ¿Qué le dijo? ¿Qué le dijo? Una taza otra ¿Qué estás haciendo? ¿Qué le dijo? ¿Qué estás haciendo? Carlos por favor Por favor Por favor ¿Qué estás haciendo? ¿Qué le dijo? La chavis Yo le puedo decir una cosa A todos ustedes Uno trata Uno trata Pero uno no puede Uno trata de salir con ustedes Enseñarle buenos godales Para nosotros todos cenar Y todo Pero uno lleva la cabra Pero siempre la cabra Jala pa' el monte Ustedes son así siempre Mira Pero nada La picadera va a ser al final Y nosotros ¡También me voy a dar violento! Luiso Luiso Pero mira Tranquilo pues Con la conferenciante Escribí una moraleja Este tipo Aprendió clases de moderaje Sí, sí De buena conducta La mujer se paraba Y ese quedaba sentado Ella se paraba Y ese quedaba sentado Y los regañaban Él se paraba Y se quedaba sentado Y los regañaban Pero ¿qué hizo? Aprendió Y cuando la mujer se paró Él también se levantó Como todo un caballero ¡Qué buena! Moraleja Si ella se para Tú también ¡Gracias! 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 ¡Gracias!